Bien, pero vamos a meternos en el asunto que nos convoca. Bien. Se reveló el misterio. Ja, mirá como te lo digo, ¿eh? Se reveló el misterio. El misterio, sí señor. Estoy sorprendido por la diligencia del Estado. Yo estoy sorprendido. Porque todos sabemos que hay trámites que demoran años, ¿no? Sí. Por ejemplo, por ejemplo. A ver, no sé. La transferencia en la radio. La transferencia en la radio. Por ejemplo, la de esta radio, cerca de dos años y pico. Bueno, no pasa lo mismo con las dos radios propiedad del señor Ernesto Kramer. Ah, pero qué buena noticia. Me estás dando mejorado mucho, entonces, la velocidad de la solución. Bueno, sí. Por ejemplo, la transferencia de la FM Latina de Montevideo, que pasó a ser propiedad de Francisco de Posadas, hijo del doctor Ignacio de Posadas, que actualmente es dueño de FM del Sol, comenzó, el trámite comenzó en septiembre del año pasado, según reza la resolución, que ustedes tienen ahí también. Sí. 1.197 barra 017, ¿no? Y 19 de septiembre del 2000, seguramente, empezó, ¿no? En realidad, de Posadas se había presentado el 24 de julio, perdón, el 24 de julio comenzó. Vamos a empezar de nuevo. El 24 de julio se presentó de Posadas solicitando la autorización para realizar la transferencia. y se resolvió el 19 de septiembre. Sí. Agosto, septiembre. Genial. Perfecto. Qué bárbaro. ¿Cómo ha mejorado la burocracia? Es que tengo una más rápida. ¿Hay más rápida todavía? Más rápida todavía. Sí, pero me estás poniendo tan contento, Carlos. Te estás poniendo... Hay mucha gente que se está poniendo contento. Sí, sí, me imagino. Me imagino sobre todo aquellos que han pasado por el viejo proceso, que por largo es absolutamente más engorroso, incluso podríamos decir hasta que pueda llegar a ser hasta más costoso, ¿no? Para toda la toma de decisiones y ese tipo de cosas. Bueno, el 14 de diciembre del año pasado se presentó en la URSEC el señor Alfonso Cardoso D'Ámbila, un señor que nadie conoce en Maldonado, solicitando autorización para la transferencia del 100% del paquete accionario de la empresa Beltesur, que era la operadora de Latina FM de Punta del Este, ¿no? Como te dije, el 14 de diciembre del 2017. Sí. El 29 de diciembre. ¿Entendiste? ¿Cuándo? A ver, ¿me dijiste qué mes? Te dije el 14 de diciembre. Sí. El 29 de diciembre se resolvió la transferencia. Pero qué otra buena noticia, Carlos. Mira, ¿te das cuenta cómo ha mejorado en menos de seis meses un proceso? En 15 días se resolvió una transferencia. Pero claro, Carlos, fíjate, antes duraba dos años y medio, pasó a durar dos meses, y ahora 15 días, es genial. La última emisora se hizo la transferencia ya en momentos en que CAINFO y otras organizaciones sociales habían señalado públicamente que Ernesto Kramerman no podía ser director de Televisión Nacional precisamente porque era propietario de emisoras privadas, ¿no? Claro. Y hay un artículo específicamente de la ley de medios que lo prohíbe. Porque además recordemos que el director de Televisión Nacional también va a ser el presidente de la comisión esta que forma la ley de medios audiovisuales para analizar todo el tema relativo a la implementación, desde el análisis de contenidos hasta cómo se va a realizar todo el proceso, ¿no? Reitero, la última transferencia se hizo en medio de esa comunicación. Y ahora surgen varias dudas porque, en realidad, de Posadas acumula ya varias radios. Sí, eso me llama la atención porque hay un límite. Y también hay una normativa al respecto que nadie hace nada porque hay otras radios que vos sabés que tiene como 14, hay otro tipo... Sí, sí, sí. Ángel González, ¿no? Claro. Yo no sé cuántas tiene ya, pero bueno. Y mirá, son cinco, son cinco, a ver, son... Acá son cinco porque tiene, de Posadas tiene, del Sol, tiene una en Punta del Este y tiene otra en Colonia. Sí. Y ahora agrega una más en Montevideo y otra más en Punta del Este. Cinco. Claro. Y se permite... Claro, el problema es que hay dos radios de esas que no están a nombre de él. Ah. O mejor dicho, bueno, hay tres radios de esas que no están a nombre de él. Porque una está a nombre de El Piñe, una de Punta del Este, y otra a nombre de Iñaki Abadí, ¿no? Creo que es la de Colonia, que es la de Iñaki Abadí. Este, pero son todas partes del mismo grupo, ¿no? Este, y bueno, y concretamente la de Punta del Este no está claro quién es este señor, digamos. Nadie lo conoce acá. Este uno lo googlea, básicamente aparece vinculado a esto, a las publicaciones del Limpo. Sí, es lo que vi eso. Publicación Limpo y, no sé, algunas cuestiones literarias. Pero yo he preguntado en este rato, esta mañana, cuando tomé contacto con esta información, a gente que debería conocer a mucha gente acá y no tiene ni idea quién es, ¿no? Yo, honestamente, sobre todo el segundo apellido que me llama la atención, Dan Vila, ¿no? Sí. No es Dávila, que es, digamos, más común. Sí, no, 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 no. Pero bueno, así están las cosas, digamos. En realidad, todo parece indicar que estos trámites se hicieron en forma urgente para que Ernesto Kreisman pudiera asumir la dirección de Televisión Nacional. Y hacerlo dentro de la legalidad, en este caso, digo, porque más allá de que el trámite sea un poco, o mucho más rápido, ¿no? Pero por eso es que ha mejorado mucho. Bueno, la legalidad como forzada, porque en realidad otras personas aquí, aquí en Maldonado concretamente, hay un montón de radios que han sido transferidas y los trámites demoran años, por lo menos dos años. Es que en todos casos, incluso en el grupo Sarandí de Ángel González, el mexicano, ese proceso fue bastante más lento. Habrá durado por lo menos un año y medio. Bueno, aquí, para cumplir con la norma, parecería que se aceleraron los tiempos. Probablemente se cumple con la norma, pero en una situación de desigualdad absoluta para otros operadores. Yo no sé qué va a pasar con esto, ¿no? Esto es otro tema, digamos. Supongo que hay otros operadores que van a analizar esta historia, que deben estar en la misma circunstancia y todavía están esperando que la resuelvan el trámite. Sí, exactamente. Y te digo que te mandé por interno, Carlos, un pronóstico que no es para el aire todavía, pero que cuando se cumpla vos vas a decir qué razón tenía. ¿Te lo mando? Pues sabes que yo creo que no. Ya veo el... No. Yo creo que no, ¿sabés? Porque en realidad... No lo vamos a hacer público este debate interno, pero creo que es exactamente al revés. Creo que la intención es otra. Específicamente. Vamos a ver, vamos a ver quién tiene razón. Bien, profesor. Pero estamos hablando en chino para los oyentes. Se las disculpa del caso para los oyentes, pero ya lo revelaremos llegado el momento. Sí, seguramente. Esta especie de pequeña polémica interna que tenemos, ¿eh? Pero bueno, nada, ustedes van a ver. Estaba en chistes internos esto, pero bueno. No, ni siquiera chiste, ¿eh? Bueno, no son chistes internos. Tenemos una pequeña apuesta. ¿Qué apuestamos? ¿Vamos a hacer público? La apuesta sí la podemos hacer pública. Una botella de lo que quieras beber. ¿De ron, te parece? Sí, yo no soy de la... Viste que no soy muy del alcohol, pero sí. No sé qué querés. Ah, ¿qué puedo? Tengo un amigo que hace cervezas artesanales de esas paquetas. Si gano yo cervezas artesanales, si ganás vos, una de ron. Perfecto. Tratable. Perfecto, me encantó. Con esto... Ahora me la quiero tomar en cuenta. Me parece genial. Con esto nos quedamos hasta el lunes, si te parece. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes y buen fin de semana para todos. Un abrazo, Carlos. Que pases lindo. Ron.